pero no imposible verdad porque ahora sí que todo todo es mente con utilizando el primer principio luego viene el cinco principio de la polaridad así es si gustas leerlo o dice todo es doble todo tiene dos polos todo su par de opuestos los semejantes y los analógicos son lo mismo los opuestos son los idénticos los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan y se tocan todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse o sea está muy muy extenso no sí a ver explicándolo sí aquí digamos que podemos ver el principio de polaridad y la astrología lo tiene muy claramente no cuando nosotros vemos una carta natal voy a sacar mi carta natal que siempre tengo cuando nosotros vemos la carta natal aquí se ve no creo que tienes tu fondo claro voy a poner tu famosa carta natal ya se hizo muy famoso sí la misma carta natal que tengo aquí impresa para explicar algunas cosas si se dan cuenta polaridad ahorita les explico para que lo entiendan mejor y cómo en en astrología esto funciona nosotros tenemos este círculo en matemáticas vamos a saber que pues tenemos grados no empezamos desde el grado cero hasta el 360 grados que geometría de la secundaria no sí que que vimos la mayoría y quienes no pues así funciona ok tenemos 360 grados aquí en este círculo y estos 360 grados los dividimos en 12 partes que son las casas astrológicas son como unas rebanaditas de pizza de pastel por así decirlo entonces el principio de polaridad nos dice que los los objetos opuestos de hecho son lo mismo verdad aries y libra es la misma energía en realidad lo que tenemos son seis ejes astrológicos no 12 signos zodiacales tenemos seis ejes astrológicos libra y aries tauro escorpio cáncer capricornio no leo acuario y virgo visis son exactamente las mismas las mismas energías ok por ejemplo si tú que eres sol verdad me acuerdo gustavo dices que eres sol en libra no entonces tu opuesto complementario es aries y son la misma energía verdad en realidad son la misma energía nada más que viviéndose de extremo a extremo la idea es que nosotros estemos en el punto medio donde aprendamos a equilibrar tanto aries como libra entonces siempre es así en general cómo se resuelve la carta natal pues viendo estos extremos no sí porque tenemos se trata de integrar el opuesto el opuesto complementario y se trata de ir integrando estos aparentes opuestos no dice los opuestos se tocan no en algún momento dice pero diferentes en grado los extremos se tocan todas las verdades son medias verdades todas las paradojas pueden ser reconciliadas no entonces ser extremista no es el camino adecuado no es que soy blanco o soy negro o que soy azul o que soy rosa no es el camino medio aquí constantemente están mencionando esto no el principio polaridad dice eso entonces cuando nos dicen por ejemplo que el principio de polaridad es porque todo es dual ahí hay un pequeño error en realidad no es que todo sea dual no nuestra visión es dualista de blanco y negro bueno malo pero el principio de polaridad nos está diciendo diferentes en grado simplemente pero son la misma cosa no es lo mismo un aries verdad que sea un samurai que se sabe muy bien su carácter tiene mucho entrenamiento aún varias que sea más cavernícola que apenas está explorando su agresividad o su capacidad de penetrar de hacer cosas de moverse de actuar incluso de luchar de este de digamos del arte marcial no no saben nada no saben que lo marcial puede ser un arte y ahí cómo puedes diferenciar en cómo es un aries más avanzado a más básico ah bueno que está integrando libra sí que está integrando integrando libra por ejemplo una persona un aries que que considera a los demás un aries que que no está todo el tiempo en el foco en el yo yo y yo paso sobre los demás me los cargo me cargo su voluntad pero sigo adelante no no un buen aries es un buen líder que considera al otro al que tiene enfrente para que para conciliar para asociarse sabe que asociarse y sabe que la relación con el que tiene enfrente es sumamente importante aunque los aries son conocidos de qué fecha a qué fecha los aries del veinte veintiuno todo depende del año pero puede ser desde el diecinueve de marzo hasta el veinte veintiuno de abril ok pues nada más lo es miguel conozco no creo que es aries no es como será no ese sí es medio de repente yo yo no bueno es lo que sí no debe de tener mucho leo yo creo que también no no he visto su carta la verdad pero un día podemos hacer revisión de cartas natales de famosos no eso le puede interesar a las personas este pero sí en en general este pues podemos ver eso no en cada signo entre un signo menos integre al de enfrente es un signo más es una persona más no no el signo no es el signo es una persona que no sabe manejar tanto esa energía no es muy hábil no no es muy experimentado sí por ejemplo una persona que es muy capricornio pero no integra cáncer o sea es una persona que todo el tiempo está buscando conquistar metas salir reconocimiento social todo esto vocación le da mucho mucho énfasis al estatus social pero no integra cáncer que es el hogar el corazón las raíces de dónde vienes la nostalgia la infancia todo esto darle valor a lo maternal a la ternura por la vida entonces te vuelves un empresario frío tirano también en algún momento controlador sí y no integras la parte pero si tú ves un empresario que súper integra la familia que pasa tiempo en familia todo esto dices es un capricornio diferente es un capricornio que está integrando a su opuesto complementario que es cáncer que entiende que un empresario no es empresario fuerte no es un hombre o mujer fuerte si no tiene raíces sólidas si no tiene un hogar que le espera después del trabajo de la jornada que no tiene un hogar cálido un lugar donde acostarse y dormir en paz un lugar donde le reciban con ternura con amor no entonces es todo esto no por eso es importante este principio de polaridad y uno puede verlo así en la polaridad de las de la de la vida no de no irse a los extremos de que en el camino del medio está eh la verdadera conciliación el verdadero equilibrio sí sí entonces este bueno si gustas pasamos al siguiente este que es el principio de término dice cinco pero es el seis ajá principio de ritmo todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo asciende y desciende todo se mueve con un péndulo la medida de su movimiento hacia la derecha o sea si tenemos un péndulo lo de la derecha va a ser lo mismo lo de la izquierda y así sucesivamente no hasta que vaya bajando entonces dice la medida de su movimiento hacia la derecha es la de su movimiento hacia la izquierda el ritmo compensa o sea el ritmo da este este balance pone como las cosas en orden da este balance entonces esto se me ocurre y yo creo que tú sabes mejor o mucho del tema también Gus tenemos esta parte donde este principio de ritmo lo podemos ver principalmente en todas las culturas antiguas los dinosaurios científicamente se cree que tuvieron un apogeo y también tuvieron un descenso no todas las culturas el imperio romano llegó un punto álgido y luego tuvo su descenso no o sea primero estuvo muy muy en alto y luego bajó y así verdad sucesivamente o sea el el digamos el la cultura egipcia verdad lo mismo yo creo que fue de las de lo más que duros tantos años verdad esa esa la civilización egipcia no del o sea miles de años o sea no yo creo que no es casualidad que hermes haya sido parte de ello no o sea que ellos hayan durado tanto o sea quiere decir que algo hicieron bien mucho tiempo entendieron muy bien de qué se trataba sostenerse o por 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 encima de la época del ritmo de la polaridad del cambio natural del karma climático de todo lo que fuera ellos lograron sostenerse como civilización no entonces el ritmo el principio del ritmo dice que todo lo que también verdad sube pues tiene que bajar no si de alguna manera si así como ha habido épocas oscuras con el conocimiento donde ha habido este bloqueo donde ha habido por ejemplo la época medieval si así le queremos llamar donde hubo mucho pues mucha pues si se cerró mucho el conocimiento bueno también vienen épocas en las que se abre hoy vivimos una época impresionante no entonces digamos que estamos viviendo una época en la que todo se está abriendo no todos pueden tener acceso al conocimiento tantos cursos digitales becas para estudiar escuelas los todos los derechos a la humanidad que se le están dando mujeres hombres mujeres derecho al voto mujeres ya siendo presidentas mujeres o sea todo 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 tiene que ver con principio de ritmo en algún momento en el pasado también hubo matriarcados donde dominaban las mujeres las sociedades esto se está volviendo a ver ahora o sea a veces vamos a ver esto no pero a veces como sociedad no olvidamos este principio de ritmo y nos estamos peleando que por qué las cosas son así que pues no te preocupes es cuestión de esperar un poquito de tiempo y ver cómo las cosas se compensan no principio de ritmo pero por ejemplo a lo mejor tiene poco o mucho que ver no como dices se abre todo sí y hoy vivimos cuestiones así de muy abiertos en muchos temas no o sea en la cuestión de pero creo que el péngulo está muy cargado para un lado ahí te va porque o sea como dices tú el matriarcado que yo lógicamente amo y respeto a las mujeres no o sea para mí las mujeres todo mi respeto y todo pero también veo que muchos que iba a entrar un tema la cuestión de muchos programas sociales mucho todo o sea todo apoyo a la mujer sí pero si yo por ejemplo hombre de cierta edad masculino y todo no o sea no es tan fácil ya o sea todo se carga a una situación más femenina no esa cuestión entonces también estamos este como sociedad como que también como que nos vamos al extremo no te parece o sea es como somos muy extremistas no decir no no ahorita es todo el apoyo a la mujer repito que padre y que chido o sea es muy fregón no apoyo económico y todo para programas para este emprender para la situación como dices tú una presidenta a diferencia de otros países como eeuu que no ha tenido una presidenta así ese 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 y que no fue tema debate que queríamos si iba a quedar una presidenta no ya algunos votaron por x o por c no por por estas candidatas pero a veces como ese péndulo cuando se abre como que nos vamos al extremo no y también esta cuestión de la en la parte de la cuestión de la sexualidad o de la cuestión de las minorías no de que tienes que tener mucho cuidado este si expresas una mala opinión si no vayas a afectar a una minoría no en este caso por ejemplo yo digo ah sabes que es que los gorditos a lo mejor yo tengo permiso pues si lo dijera una persona que es flaquita ah tiene gordofobia no o habló mal de los ancianos no ah dijo ancianos no eh son adultos mayores o sea es como estamos como en el otro lado y ahí como que tenemos que tener como cierta eh tolerancia y también entender bueno eso yo ya lo veo como en esta edad eh repito este a lo mejor yo cuando tenía los veintis veinticiniste veintis 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 veintiintis veintis 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 veintitrez veinticatro no había tanto apoyo había un apoyo en general o sea la población en general o sea la población en general estos mismos programas sociales pero ahora se ha ido mucho a apoyar a una a un segmento pues de la población en este caso el feminismo ¿No no? Como esta cuestión ¿Tú qué opinas? Bueno eh a lo mejor nos estamos saliendo un poco del tema pero tiene todo que ver ¿No? todo, todo que ver y tienes mucha razón hoy en día vivimos una parte y justo el ritmo compensa y lo vamos a ver yo también estoy de acuerdo contigo de hecho algo que yo considero que es muy importante y que no se hace y lo veo en las cartas natales la mayoría de las mujeres que yo veo en todas estas cuestiones es porque tienen una una energía masculina en sus cartas natales con Capricornio, Marte muy lastimada lo he visto mucho entonces la carta natal la astrología lanza esto y es algo que yo al notarlo pues obviamente uno se da cuenta en el efecto pero eso hay que ir más allá de lo que vemos también, que es lo que está originando que la mujer pero él sea una víctima ¿no? por la que se le da tanto el apoyo pues porque al hombre también se le ha dado un papel mucho tiempo ¿verdad? de descuido al hombre no se le ha permitido mostrar sus emociones por muchas épocas ¿no? el hombre no tiene la manera ¿por qué? porque los hombres no lloran ¿verdad? no nos sufrimos alguien dice no, dile a ese cuento no, acabo ni más que se ponga a llorar Gustavo porque le dijiste es un tonto ¿no? claro, también sentimos claro, por supuesto y los hombres ¿cómo sacan todo eso? ¿cómo lidian con todo eso? cuando uno habla yo he hablado con amigos que son criminólogos tengo varios amigos criminólogos hasta ahora me doy cuenta pero varios de ellos estudian mucho esta parte social y me mencionan la mayoría de las personas o personas o hombres que suelen ser violentos o esto tienen una situación que tuvieron en familia algo pasó con la mamá o el padre los trataron de manera muy difícil ¿verdad? sí muy dolorosa y ellos crecieron con mucha rabia contenida porque también a la vez que sentían una represión a la vez también ellos no podían ni llorar ni pedir ayuda porque son hombres porque son el sustento porque ellos mandan porque ellos eso es una carga muy pesada ser el jefe de la casa es una carga muy pesada entonces ahorita algo que quiero que veas es que al hombre también le conviene que la mujer se empodere porque el hombre tiene que perder un poco de peso yo lo veo así pero eso no quiere decir que pierda apoyo los hombres requieren atención social hoy en día por ejemplo veo que también y eso también es un grave error eso sí no me parece un grave error que solamente en plena mujeres esta convocatoria es para las mujeres de 50 a 70 años porque mujeres y los hombres ¿qué? ¿no? los hombres también son padres los hombres también son padres de familia y si no son padres de familia no importa son hombres y somos seres humanos que necesitan llevarse el sustento a la boca ¿sí? entonces son estas cosas que desgraciadamente sí sí estamos viviendo y caben nosotras como mujeres apoyar al hombre también ahora Abril fíjate fíjate lo que te voy a decir o quizás digo yo lo entiendo desde ese punto también desde esta cuestión de conciencia quizás pues nos toque ya que lo mencionas tocar como probar un poquito pues de lo que sintieron las mujeres hace 80 hace 50 años ¿no? a lo mejor pues así es a lo mejor mi generación no es así porque te digo que yo siempre en la formación que he tenido y como yo me he dirigido ha sido en un total respeto ¿no? y que bueno yo he tenido jefas mujeres o sea gerentes que fueron mujeres directoras de empresas mujeres y yo pues así que es mi jefa la jefa lo que diga ¿no? también sin un puesto a mí me tocaba por el organigrama pues no te pones a pensar eso entonces yo respeto mucha esa parte pero nos hemos ido como dices tú al extremo de ahorita pura pura mujer ¿sí? o sea los extremos es más si vamos en la calle caminando y por X razón yo voy a lo mejor voy caminando y le hago así y a lo mejor te pego poquito con el codo a ti o sea ya se puede decir oiga usted no me conoce por qué me pegó Gustavo ¿no? a lo mejor una mujer si me hace así perdón y yo ¿no? ¿no? así que sí perdónenme a mí porque no me crucé en el camino no se vaya a malinterpretar en una acción muy muy básica pues o sea estamos viviendo tiempos de pueden ser hasta difíciles peligrosos peligrosos no sé pues totalmente estoy estoy de acuerdo con ello y los hombres también sufren violencia sexual también hay hombres que son golpeados por mujeres por sus esposas ¿sí? o sea los hombres también sufren violencia y esto es algo que yo creo que es cuestión de tiempo Gustavo para que también se empiece a atender desgraciadamente así es ¿sí? y por eso es que es el ritmo porque primero nos tenemos que ir a un extremo para luego irnos compensando al otro y así porque cuando se llega mucho a un extremo desgraciadamente los seres humanos dicen los maestros herméticos los grandes maestros herméticos nosotros no tenemos que llegar a ese punto nosotros tenemos que elevarnos sobre estas situaciones sobre las leyes inferiores con las leyes superiores que son estas ¿no? aprenderlas y funcionar a partir de ahí ¿no? pero mencionan esta parte ¿no? o sea yo creo que es necesario a veces llegar a tocar el extremo ¿verdad? ¿sí? así como en algún momento hubo un extremo ¿verdad? de ver a las personas homosexuales ¿verdad? a este este grupo social ¿verdad? que sufrió grandes amenazas grandes atentados a su vida a su dignidad ¿de acuerdo? después de mucho tiempo tuvo que llegar a tal extremo que entonces empezara a defender a estas personas ¿verdad? pero una cosa es eso y no podemos dominarlo todo ¿verdad? una cosa es eso y que otra que tiene que caber en la conciencia de cada ser humano en ser muy muy compasivo y amoroso con todos tanto con la víctima como con el victimario porque si hay victimarios es porque hay algo malo que está en la sociedad todos esos victimarios están saliendo de la sociedad de los núcleos familiares y que se tienen que atender ajá a nivel familiar o sea dirán un astrólogo hablando sí porque yo lo hago con la carta natal estudio a familias estudio sus patrones veo lo que está pasando veo las relaciones de pareja en base a que se forman puras dependencias y de ahí nacen bebés y de ahí se forman familias disfuncionales ajá entonces uno ya tiene el amor propio la autoestima uno aprende a tener una mejor relación con uno mismo uno puede formar una familia más equilibrada con la otra persona de ser compasivos y amorosos ajá pero nada nada se logra desde el desde lo de ahora otra cosa bien importante pudimos haberlo dicho con vibración con el principio de vibración pero ahorita que estás tocando esto las manifestaciones por ejemplo las manifestaciones feministas yo tengo muchas amigas no voy a juzgar ni nada pero a mí me han preguntado si tú andas trabajando con tantas mujeres porque trabajo con varias mujeres y me dicen ¿por qué no vas a la marcha? ¿no vas a ir a la marcha del 8 de marzo? y todo no, jamás jamás mientras lo que se haga ahí sea culpar al hombre o hablar de rabia o hablar de violaciones y de pura negatividad o de victimización o de secuestradas o de desaparecidas yo nunca voy a estar ahí ajá porque entonces ¿dónde queda aplicar la ley? ¿verdad? la ley es tú atraes lo mismo en lo que te enfocas ¿cuándo por una marcha así ha dejado de haber violencia? yo creo que está ido en aumento sí, es peor exacto y no hay que ser muy mágicos o decir es que es energía no, sí es energía por supuesto pero pues yo he visto mujeres aventando hombres y diciendo salte del metro porque tú eres hombre y nosotros vamos a subir o sea ¿cuál es esa actitud? lo único que se está generando es más discordia más odio y del odio nunca va a salir nada bueno el odio da odio y el amor da amor así de simple o sea no hay que odio no es que el amor no eso nunca va a pasar entonces si como mujeres no entendemos lo que realmente está ocurriendo ahora que nosotros vamos a tener las oportunidades o estamos teniendo los medios para ser escuchadas pues entonces no hay que cometer el error de hacer a un lado al hombre el hombre tiene que venir con nosotros o con nosotras ¿no? porque si no o sea es un cuento de nunca acabar de odios de rencores y de tontería y media y el hombre tiene que ocupar un lugar también importante en la sociedad es nuestro compañero ¿no? entonces no podemos simplemente decir ah no es que son hombres y no no o sea nosotras tenemos que decir ok sí por nosotros pero también para los hombres atención a la familia a los hombres a los hombres maltratados porque hay muchas cosas que los hombres viven en anonimato o sea eso es verdaderamente duro hay hombres violados también y por pena por la hombría por lo que sea se guardan todo ¿no? no o sea ellos han vivido ustedes como hombres han vivido cosas bien fuertes ¿no? sí entonces nosotros no podemos seguirnos comportando igual ¿no? ahora que viene la era de acuario la era de acuario está muy ligada a cómo se mueve el planeta urano urano rige acuario urano tiene una digamos una inclinación de su eje este digamos de su eje de rotación muy diferente parece un pollo rostizado digamos ¿no? veámoslo así o sea está como volteado y está así no es como los demás como la tierra que está así su eje de rotación es este no urano está así entonces cuando urano cambia de cara cada 84 años hacia nosotros entonces cambia la polaridad hacia la cual se recarga a hombres o hacia mujeres la energía a nivel social entonces ahorita está muy recargado hacia la mujer pero después va a volver a recargarse hacia el hombre otra vez para que empiece a compensar ese es el ritmo del que hablamos también para empezar a compensar a nivel social ¿no? este pero es algo que como hombres y como mujeres tenemos que unirnos porque estar por encima de ese movimiento en vez de ponernos en los extremos y de volvernos enemigos tenemos que conciliar tenemos que para estar por encima de esa situación de que uno se vaya abajo y que el otro progrese ¿no? unirse para que todos vayamos arriba y estemos por encima de esa situación ¿no? de esa situación que es parte de la naturaleza que haya ritmos de arriba y abajo de que algunas veces unos dicen unos estamos arriba otros a veces estamos abajo no todos podemos estar arriba al parejo sí exacto al parejo siempre sí porque ya ves que hay dichos machistas también ¿no? lógicamente el machismo ha hecho mucho daño pero pues también el feminismo mal encauzado también hace daño ¿no? no es ni atrás ni el hombre ah de atrás de un gran hombre a una gran mujer esos son también dichos muy machistas ¿no? a ver quitemos toda esa parte y todos este en algunos proyectos hay que estarnos apoyando como sociedad y como lo que somos una humanidad y si nos vamos más allá pues seres universales en este en este multiverso ¿no? de millones millones de seres que vivimos en el universo ¿no? o sea este a veces dices hemos evolucionado pues porque eso esa cuestión a veces es como que dices no pues más bien estamos la buena que nos estamos retrasando ¿no? entonces vamos con el último principio para para ir terminando si Gustavo ya veo la hora yo creo que este lo vas a dividir como en pedazos como en cinco pedazos yo no sé editar ahora sí que se va a subir así ok bueno pues ya se lo van a ir echando tu audiencia este muy por pedacitos digo así algún día no vamos a algo algo no vamos a